Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entra en mi corazón, en mi mente. Permíteme, Señor, tener la gracia de transmitir tus sagradas Escrituras, pero que primero traspasen mi vida y mi alma, y así poder compartir con mis hermanos, Señor. Enséñame a tener la vivencia de lo que hemos estado leyendo y poco a poco ir mejorando, Señor. Te ruego, Señor, que me des palabras de sabiduría, palabras claras y directas para aquellos que necesitan el mensaje apropiado. Enséñame a encarnar las Escrituras al día de hoy y transmitirlas, sí, Señor. Te pido todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Jeremías capítulo 5. Recorran las calles de Jerusalén, miren bien e infórmense, busquen por las plazas, a ver si encuentran a un hombre, uno siquiera, que practique la justicia y busque la verdad, y perdonaré esta ciudad. Tus ojos, ¿Yahveh no buscan acaso la verdad? Sin embargo, cuando dicen por la vida de Yahveh, están en realidad jurando en falso. Les has herido, pero no han sentido. Los has aplastado, pero no han querido aprender la lección. Han endurecido su frente como una roca, y se han negado a convertirse. Yo me decía, solo la gente ordinaria e irresponsable, porque no conocen el camino de Yahveh ni el derecho de su Dios. Iré a ver los jefes y les hablaré, pues estos conocen el camino de Yahveh y el derecho de su Dios. Pues bien, todos juntos habían quebrado el yugo y roto las correas. Por esto, el león de la selva los ataca, el lobo de las estepas los destroza, y la pantera está acechando a la puerta de sus ciudades. Lista para despedazar al que salga, porque son muchos sus pecados y sus numerosas rebeldías. ¿Cómo te voy a perdonar? Tus hijos me han abandonado tomando por Dios a lo que no lo son. Cuando cuidaba que nada les faltara, ellos se entregaron al adulterio. Juntos acudían a la casa de las prostitutas. Son potros satisfechos y los sanos que relinchan por la mujer de su prójimo. ¿Y no voy a castigar tales acciones? ¿No he de vengarme de una nación como esta? Así dice Yahveh. Vengan naciones y escalen las murallas de mi pueblo. Destruyan, pero no terminen con mi viña. Córtenle esos armientos, ya que no son los que plantó Yahveh. Realmente harto me han traicionado. Tanto la gente de Judá como la de Israel. Palabra de Yahveh. Renegaron de Yahveh diciendo, no existe. Nada malo nos sucederá. No veremos ni espada ni escasez. Los profetas, que se los lleve el viento. Nadie los envía o les encarga un mensaje. Que sus amenazas se vuelvan contra ellos. Pero así me habla Yahveh. Puesto que esa gente se expresa así. Yo pongo en tu boca palabras de fuego. Y esta gente será leña que el fuego devorará. Gente de Israel, Yahveh les habla. Estoy trayendo de muy lejos una nación contra ustedes. Es una nación invencible y muy antigua. Cuyo idioma desconoces. Son arqueros certeros. Todos ellos valientes. Ellos comerán tu cosecha y tu pan. Devorarán a tus hijos y a tus hijas. Se comerán tus carneros y tus vacas. Tus viñas y tus hijos. Destruirán tus plazas fuertes en las que tanto confías. Sin embargo, dice Yahveh. Ni siquiera en aquellos días les voy a destruir completamente. Y cuando pregunten. ¿Por qué Yahveh nuestro Dios ha hecho todo esto con nosotros? Les dirás. Así como me dejaron para adorar el país de ustedes. A dioses extraños. De la misma manera tendrán que servir a extranjeros en una tierra que no es la de ustedes. Comuniquen esto a la familia de Jacob y que lo escuche la gente de Judá. Oye, pueblo estúpido y tonto que tienes ojos y no ves orejas y no oyes. A mí no me temen, dice Yahveh, ni tiemblan delante de mí. De mí que puse la arena para atajar el mar como una cerca eterna que no puede saltar. Aunque se agite bramando, no podrá pasarla con sus olas. Pero este pueblo, cuyo corazón es traidor y rebelde, me ha vuelto la espalda y se ha marchado. Sin que se les ocurriera decir. Temamos a Yahveh nuestro Dios que nos manda lluvia. En otoño y en primavera, y nos concede el tiempo justo para la cosecha. Sus crímenes y pecados han creado el desorden, privándoles a ustedes de esos bienes. En mi pueblo hay malhechores que colocan trampas como para pillar pájaros. Pero cazan hombres. Sus casas están repletas con el botín de sus saqueos. Como una jaula llena de pájaros, y se han hecho importantes y ricos. Se ven gordos y macizos, y ya no saben distinguir el mal. Nada tiene de justo su justicia. No respetan el derecho de los huérfanos, ni defienden la causa de los pobres. ¿Y yo no pediría cuentas? Dice Yahveh. ¿No me vengaría de una nación como esta? Algo espantoso y horrible está pasando en este país. Los profetas anuncian mentiras, los sacerdotes buscan el dinero, y todo esto le gusta a mi pueblo. ¿Qué harán ustedes cuando llegue el fin? Jeremías capítulo 6 Salgan de Jerusalén a refugiarse, hijos de Benjamín. Que resuene la trompeta en Tecoa. Coloquen una señal en Bet-Kerén, pues por el norte se asoma una desgracia, como una inmensa catástrofe. ¿No te comparabas con una deliciosa pradera, hija de Sion? Pues bien, hasta ti han llegado unos pastores con sus rebaños. Han instalado sus carpas a tus alrededor, y cada uno da ahí pasto a sus ovejas. Declaren en la guerra. ¡Ea, ataquemos al mediodía! ¡Qué mala suerte la nuestra, pues el día ya se acaba, y la tarde extiende sus sombras! No importa, volvamos a atacar de noche, y destruyamos sus fuertes. Pues así habla Yahveh, el dios de los ejércitos. ¡Corten árboles y construyan un terraplén frente a Jerusalén! Porque es una ciudad mentirosa, y en ella no hay más que opresión. Como se saca agua de un pozo, así brota de ella la maldad. Ahí solo se oye hablar de violencia e injusticia, y mis ojos están siempre viendo los golpes y el maltrato. ¡Hazme caso, Jerusalén, si no quieres que me aleje de ti, y te conviertas en un desierto, en una tierra deshabitada! Así dice Yahveh, busquen y rebusquen como en una viña lo que queda en Israel. Vuelvan a pasar su mano como lo hace el bendimiador por los armientos. ¿A quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen? A sus oídos les hace falta una circuncisión, y no pueden entender. La palabra de Yahveh les causa risa y no les gusta. Pero yo estoy lleno de ira de Yahveh, y no la aguanto más. Derrámala entonces sobre los niños de la calle, y sobre los grupos de muchos. Les va a llegar a todos, el marido y a la mujer, al anciano y al hombre lleno de vida. Sus casas pasarán a otros, junto con sus campos y sus mujeres. Cuando yo extienda mi mano sobre los habitantes de esta tierra, dice Yahveh, pues desde el más chico al más grande, todos andan buscando su propio provecho. Y desde el sacerdote hasta el profeta, son todos unos embusteros. Calman solo a medias la aflicción de mi pueblo, diciendo, paz, paz, siendo que no hay paz. Deberían avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahveh. Así dice Yahveh, vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y proclamarán la tranquilidad. Pero respondieron, no queremos ir por ahí. Les puse entonces sentinelas, estén atentos cuando toquen las trompetas. Y también contestaron, no queremos atender. Pues bien, que todas las naciones oigan y sepan lo que voy a hacer con ellos. Escucha tierra mía y mira el castigo que voy a dar a este pueblo como fruto de su rebelión, pues no quisieron hacerme caso cuando les hablaba. Y despreciaron mi ley. ¿Qué me importa a mí el incienso importado de Zabá y la canela fina que viene de un país lejano? Ya no me gustan los holocaustos que ustedes hacen y sus sacrificios me caen mal. Por eso, así habla Yahveh. Voy a poner por donde pase este pueblo piedras para que todos se caigan. Padres e hijos, vecinos y amigos perecerán juntos. Así habla Yahveh, un pueblo que viene del norte. Una gran nación se ha puesto en marcha desde lo más lejano de la tierra. Llevan arcos y espadas. Son crueles e inhumanos. Avanzan como las olas del mar rugiente, montando a caballo, ordenados como un solo hombre para atacar a ti, hija de Sion. Hemos oído la noticia y se nos caen los brazos. La angustia y un dolor como de mujer que da luz nos asalta. No salgan al campo ni anden por los caminos, porque ahí está la espada del enemigo. Terror por todos los lados. Hija de mi pueblo, vístete con sacos. Revuélcate en la ceniza. Colócate luto como por un hijo único. Llora amargamente porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Yo quiero que pases mi pueblo al crisol. Que veas y examines su conducta, pues son todos unos rebeldes y calumniadores. Todo lo echan a perder. El fundidor dio tan fuerte como el fuelle que el plomo se consumió. Pero inútilmente trabajó, pues la escoria no se desprendió. Serán llamados en consecuencia plata de desecho, porque ya ve, los arrojó. Palabra de Dios. Vemos como Jeremías es fuerte. Él no era de los predicadores que les daba miedo hablar de las cosas que nadie quiere tocar. De los puntos que nadie quiere tocar. Él no era de los predicadores que busca masajear el oído para que la gente sienta bonito. Que Dios es misericordia, que todo es bien rico con Dios. Que no hay consecuencias, que de alguna manera Dios los salvará. No, Jeremías no era así. Jeremías predicaba la verdad. Y vamos a ver en unos pasajes cómo habla esto. Dice, busquen por las plazas. Esto me llamó mucho la atención. Capítulo 5, versículo 1, inciso B. Busquen por las plazas a ver si encuentran un hombre, uno siquiera, que practique la justicia. Y busque la verdad y perdonaré a esta ciudad. Me llama la atención porque si recuerdan cuando estábamos leyendo. ¿Cuál era? Creo que era, ay señor mío, Génesis. Creo que era Génesis. Cuando hablábamos de Sodoma y Gomorra. Perdóname, ahorita no lo recuerdo, pero casi estoy seguro que es Génesis. Decía, si hubiera cinco, señor. Si hubiera cinco. Creo que fue lo más que bajó a Abraham. Y le dice, por el amor a esos cinco no la destruiré. Aquí no pidieron cinco o diez. Los que hayan sido, no recuerdo ahorita si fueron cinco o diez. Pero digamos cinco. Aquí solo pedía uno. ¿Qué significa eso? Yo meditaba. Que Jerusalén estaba peor que Sodoma y Gomorra. Los pecados de ellos eran peores que los de Sodoma y Gomorra. Por eso no había ni siquiera uno. Eso sí está grave. Eso está grave. Dice en el capítulo, en el versículo dos. Dice, pero no han, dice, les ha herido, pero no han sentido. Los has aplastado, pero no han querido aprender la lección. Han endurecido su frente como una roca y se han negado a convertirse. ¿No les ha tocado eso? De personas que la vida los ha golpeado, los ha zarandeado, les ha pasado de todo y les hablas de Dios y no quieren convertirse. No les interesa. Dice, los los has herido, pero no han sentido. Los has aplastado, pero no han querido aprender la lección. Y siguen en su pozo y cada vez están destruyendo más. Y les hablas de Dios y no les interesa. Ahora se ve esto más que nunca. Oremos por estas personas. ¿Cuánta gente reniega de Yahvé? Está en el versículo doce. Renegaron de Yahvé diciendo, no existe, nada malo nos sucederá. No veremos ni espada ni escasez. ¿Cuántas personas ahora niegan la existencia de Dios? Antes era raro ver a una persona. Ahora es común. Dice en el versículo treinta y uno del capítulo cinco. Los profetas anuncian mentiras y los sacerdotes buscan el dinero. Y todo esto le gusta a mi pueblo. ¿Qué harán ustedes cuando llegue el fin? Me duele decir esto. Pero ahora vemos a mucho clero que solamente están como un oficio. A muchos cleros que parecen más que obispos, sacerdotes. Parecen más puestos públicos. Donde quieren ganarse a la gente para que continúen ahí. Parece como si fuera. El ejemplo más claro es el de Alemania. Pero ahora que pasó el Gay Pride en junio. Me dolió mucho darme cuenta que cuando la iglesia. Ahí se me escapa. La congregación para la doctrina de la fe y la moral. Sacan el documento diciendo que no se les puede dar bendiciones a parejas homosexuales. Que no se puede dar. Es imposible bendecir el pecado. Salieron obispos, sacerdotes en todo el mundo. En México, en Canadá, en Estados Unidos. En especialmente Alemania. Y ellos aún así lo hicieron a pesar de que se les prohibió. Salieron a decir perdónenos hermanos de la comunidad LGTB. Porque la iglesia los ha excluido. La iglesia no excluye a nadie. Excluye el pecado. Pero no a las personas. Ahora vemos tantos sacerdotes, obispos. No la mayoría, vuelvo a repetirlo. Pero sí muchos. Que no están viviendo el evangelio. No están viviendo las enseñanzas de la iglesia. Así como en este tiempo de Jeremías. Y nos tocó orar mucho nosotros los laicos. Porque muchos de nuestros líderes están profetizando otras cosas. Están predicando otras cosas. Mira lo que dice aquí. Dice aquí está el versículo 13. Pues desde el más chico al más grande. Todos andaban buscando su propio provecho. Y desde el sacerdote hasta el profeta. Son todos unos embusteros. Calman solo a medias la aflicción de mi pueblo. Diciendo paz, paz. Siendo que no hay paz. Me ha tocado escuchar a muchos del clero. No a todos. Vuelvo a repetir. Quiero que quede bien claro. No es la mayoría. Al menos no ha sido mi experiencia. Pero si muchos. Que predican cosas nomás para que la gente se sienta bien. Les hacen preguntas. Sobre qué es lo que la iglesia enseña de algo. Y las respuestas son. Siempre queriendo estar políticamente correctos. Tienen miedo a decir un sí o un no. O esto es prohibido y esto no. Sino que buscan respuestas. Donde no puedan ofender a nadie. Donde no se quede excluido nadie. Donde nadie se ofenda. Y el evangelio no es así. El evangelio es uno solo. Y ese traspasa como espada de doble filo. Más adelante lo voy a leer. Lo marqué. Pero no me acuerdo en dónde está. Pero habla de que les duele. No les gusta. Porque les quema por dentro. Entonces. Ahora tenemos muchos líderes. Que tienen miedo a evangelizar. Lo que es el evangelio. Me encanta la frase que dice el padre Luis Toro. De mí se irán heridos. Pero jamás engañados. Ojalá nuestros líderes pensaran así. Que se irán lastimada la gente. Pero nunca engañada. Porque la palabra de Dios lastima. La palabra de Dios lastima al que es pecador. La palabra de Dios lastima. Al que está viviendo fuera de la palabra de Dios. Si le lastimas porque le llega. Si no le llegara no le lastimará. Dice la palabra. Dice en el versículo 16. Así dice Yahvé. Vuelvan al punto de partida. Y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Sigámoslo y encontrarán la tranquilidad. Pero respondieron. No queremos ir por ahí. Ahora la gente así está. No quieren seguir el camino de Dios. Por más que uno les explica. No quieren seguir el camino de Dios. Así que nos toca orar. A veces nosotros los católicos. Los cristianos. Los los. Y me refiero cristianos católicos. Nosotros los que decimos conocer de Dios. Y buscar de Dios. Estamos igual o peor. A mí yo he pasado por etapas peores. Que los que ni siquiera conocen de Dios. Entonces nos toca luchar. Luchar nosotros. Para también ayudar a nuestros hermanos más débiles a luchar. Pero que Dios nos ampare. Dios nos da la fuerza. Dios los bendiga. Muy buen día.